Luego de que el Gobierno Municipal, en articulación con el Gremio de Conductores, estableciera nuevas tarifas del servicio en Ocaña, la Secretaría de Movilidad realiza jornadas pedagógicas con el fin de que se cumpla la medida. Con las empresas en las cuales hemos propiciado cumplimiento de rutas y frecuencias, ya hicimos un convenio entre las tres empresas en el cual se va a establecer el cumplimiento de las tres empresas en el sentido de rutas y frecuencias, va a haber sanciones a los conductores que incumplen estas normas, esto a través de un convenio entre las tres empresas y esto logramos una conexión entre el servicio colectivo para evitar conflictos con los taxis individuales y con otras modalidades que se está viendo frecuentemente. Indicó que junto con las empresas de transporte legalmente constituidas aún en esfuerzos para mejorar la movilidad en Ocaña.